Me voy de la casa y vengo en el anillo, ya no te soporto, punto y final Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseo Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir?